Hola, soy Josep Parera, periodista cinematográfico de La Opinión. Hoy toca hablar de Shrek Forever After, la cuarta entrega de la popular saga protagonizada por el Ogro Verde. La serie Shrek es una de las más populares del género animado. Desde su estreno en el 2001, la primera película, ha recalado más de 2.200 millones de dólares. Son tres títulos, a cada cual peor, por cierto, que ahora culminan con el último episodio, Forever After. Hagamos un repaso. La primera entrega fue simpática, pero vista hoy le ha pasado mucho el tiempo. Los chistes han perdido su gracia y la animación sigue siendo igual de pobre. La segunda entrega, Shrek 2, sigue siendo uno de los films de más éxito de la estrella del cine. Pero aún así, eso no quiere decir que fuera mejor que la primera. La tercera, nadie se acuerda. Y la cuarta, pronto, todos nos olvidaremos. En Shrek Forever After, el Ogro Verde decide que está cansado ya de su vida diaria con Fiona, su esposa, sus hijos y sus amigos. Por eso, se vende el alma al diablo, o mejor dicho, al villano de la función, cuyo nombre es, permítanme, bastante difícil de pronunciar. Algo así como Rampelstilskin. Es lo mejor de la película, Rampelstilskin y el regreso del gato con botas, a quien da vida Antonio Banderas. El resto, como decía antes, para olvidar. No hay nada novedoso en Shrek Forever After, ni siquiera la animación es destacada. A pocas semanas de que se estrena una maravilla como Toy Story 3, el ver Shrek Forever After representa una cierta tortura para el buen aficionado al cine de animación. Con gotas por aquí de It's a Wonderful Life, el clásico con James Stewart, y con algunos de los toques habituales de la serie, como es humor contemporáneo y pop, esas canciones que, bueno, se ponen de repente en la película para animar la función sin ningún otro objetivo, Shrek Forever After termina aburriendo soberanamente a la mayoría. Pero, eso no quiere decir que no vaya a tener éxito. Al igual que en sus precedentes, hay algo en Shrek, que no entiendo muy bien qué es, que llama la atención al público. Y por eso, es muy posible que este fin de semana sea la película más taquillera. Pero recuerden, la película más taquillera no tiene por qué ser la mejor, y Shrek Forever After no lo es. La semana que viene llegará Prince of Persia, The Sons of Time, la nueva superproducción de Gerberheimer. Hablaremos de ella. Hasta entonces, buena semana.